10 leyes para elevar tu frecuencia 1. Aprende a guardar silencio en los momentos de mayor turbulencia. La paz mental y la paciencia son tus mejores aliados durante las crisis. Conquistar esos atributos es parte de tu evolución espiritual. 2. Evita juzgar a los demás. Tu percepción del mundo exterior es parte de tu mundo interior. Cuando hablas mal de los demás, estás hablando mal de ti mismo. Les haces daño y te haces daño a ti mismo. Por lo tanto, ámalos y ámate. 3. Enfoca tu atención sobre las cosas que más te agradan. A lo que te resistes, persistes. Si te enfocas en lo negativo, lo harás crecer. Si te enfocas en lo positivo, también lo harás crecer. Entonces, elige bien. 4. Mantente quieto. No es malo que sea malo luchar, pero recuerda que solo es una prueba. Estás pagando viejas deudas por viejas acciones. Por lo tanto, acéptalo y déjalo fluir. Mientras más persistas en pie, en calma y aceptación, más habrás limpiado tu karma. 5. Ten esperanza. Lo que parece real es solo un mal presentimiento, producto de tu imaginación. Cámbialo. Los pensamientos son cosas. La realidad está creada por tu pensamiento y el pensamiento colectivo. Cambia tu mente y cambiarás tu realidad. 6. Perdona, suelta y libera. Tal vez sea difícil, pero es necesario. Estos sentimientos negativos son lo que sostiene el ciclo del karma. Alguien tiene que romperlo. Comienza a hacerlo tú. 7. Habla siempre en positivo. Las palabras también forman la realidad, tanto la tuya como los demás. Ten cuidado con lo que dices. Sea afirmativo, positivo y elige muy bien cada palabra. 8. Medita por lo menos dos veces al día. Cinco minutos serán un buen comienzo. Es la mejor forma de calmar la mente y tomar contacto con tu ser espiritual. 9. Visualiza situaciones agradables para ti y todos tus seres queridos. Lo que existe en tu mente se manifiesta en tu realidad. Crea esa realidad tanto para ti como para tus seres queridos. Estarás creando felicidad y sumarás Dharma. 10. Otorga amor sin importar lo que recibas. El amor construye. El amor sana. El amor restaura. El amor es una elección, no una reacción. Da amor. Será más feliz haciéndolo y ganarás en Dharma. El amor leyes. El amor más grande. El amor. El amor. El amor. Gracias.